MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, buenos días, bienvenidos al ranking MTU El resumen de lo que pasa en Amazbé en 3 semanas, lo ves acá en Canal 10 los sábados a la mañana Nada, con el asfixio de ADIFM 100.3 y Apache Look, la marca al momento Te cuento antes que hoy, sábado 5 de marzo, es el cumpleaños de la Cuman Que nació en el año 83, felicidades para la cumana, aguante Rápidamente repasamos la lista Muesto 10 Fer Silvera, Agustina Núñez, ¿para qué? Número 9 De la planta, Colorín Colorado Número 8 La descarga, Pegao Candelaria, Perdedor Número 6 Mira y Desistar, Atiende Martín Quiroga, Tacones Rojos Número 4 De la planta Innova, Salimos en Caravana Salimos en Caravana Auto al piso por Panamericana Puesto 3 Delicerías, Enganchados 2022 Número 2 esta semana, Agustina Núñez, Jamás Jamás, jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás, jamás vas a contarle, que está fluyendo la vida Y el número 1 es Matías Valdez, Volver a Vernos Número 1 Que falta pa' volver a vernos Pa' estar cerquita en la mañana Con este modo tropical Contigo me imagino desayunos en la cama Que falta pa' volver a vernos Pa' estar cerquita en la mañana Nos vamos, entre semana nos vemos en A más B, por supuesto siempre, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas y de 22 a 0 la repetición. Nos vemos por allí, siempre con el oficio de AIR FM 100.3 y Apache Look la marca del momento. Saludos para Carrasco, Álamos Gym, con mi personal trainer Ramiro, abrazo grande para él, a pasitos de portones shopping en Álamos, casi Ordeig. Por consultas, 091-362-096. Y por supuesto, hoy a la noche estoy pasando música allí en Patrick Resto Pub, poniéndole música a los sábados en Constituyente y Blanes. Nada, nos vamos con el chiste malo del día, por supuesto. Me dijeron el otro día que era ingenioso. No supe qué responder. Chau, hasta la próxima semana.